¡Hola amigos! Soy yo, Amadreati, nuevamente con un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de las hadas. Bien, el día de hoy vamos a crear el bundle número 33. No, no es Navidad, no es Halloween, es una idea para regalo. Es un portafotos, portafotos con carteritas vintage, muy creativo. En esta parte del círculo es donde van a ir la imagen. Tenemos en unas cuantas variedades de carteritas. Vintage, muy alegres. Y lo encuentras todo en un solo bundle número 33 en mi tienda, incluido ya un regalo digital. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, vamos a crear. Bien, como en los pasos anteriores, vamos a tener que calcar toda la silueta en estas carteritas. Yo estoy usando una cartulina un poco gruesa. Aquí están las siluetas. Y voy a utilizar esto que es una especie de... Para cubrir los objetos, no sé cómo es el nombre, me he olvidado, pero es muy resistente. Pueden usar también tecnopor muy delgado, pero no es muy delgadito. Y esto va a ayudar a reforzar nuestra cartulina, que va a ir junto los dos. Y entonces va a ser reforzado aquí en esta parte de atrás para que vaya la foto. Si no tienen esto, pueden usar un pedazo de cartulina grueso, cartón delgado, o dos láminas unidas de cartulina. Lo que necesitamos es que la base sea resistente. Ahora vamos a cortar y vamos a crear. Entonces, ya lo he recortado. He cortado un pedazo, que está listo, que parece que es el motor, y lo voy a pegar encima. Como les decía, en el caso que ustedes no tengan este material, pueden usar un ternopor o un cartón, un poquito más grueso, o doble cartulina, porque la cartulina es muy débil. Entonces necesitamos hacerle un poco más de fuerza. Ahora lo vamos a pegar, pide a... Lo recortamos. Y veamos si está en un buen grosor. Para que podamos pegarle en la parte de aquí o en la parte de acá, foán o feltro, o papel colorado, papel estampado, estampado, cualquiera que ustedes desean que vaya en la superficie de la carterita. Ahora les voy a mostrar. Ahora que lo hemos cortado y lo hemos pegado, lo voy a acercar para que lo puedan ver como está de gruesito. Y es bien suavecito. Ahora, elegimos foán, un ejemplo. Vamos a poner en la parte de aquí. Y entonces con el relleno que va aquí, va a ser más grueso. Como pueden ver. Lo que va a cubrir. Tiene que ser en la parte de atrás. Que sería en esta parte de aquí. Dejando la cartulina en la parte de atrás. Porque si dejamos esta parte de aquí, no va a ser muy bueno. Va a tener que ser la parte de la cartulina o del cartón que ustedes hayan elegido. Ahora, usamos acetato. Que es un plástico transparente que usamos en el scrapbooking. Si no tienen este tipo de acetato, existen estas bolsas acetatas o que vienen con las tarjetas. Y que son transparentes. Podemos también usarlo. Y esto lo vamos a poner en un circulito. Un ejemplo. Vamos a tener que cortar un cuadrado. Del tamaño de nuestro círculo. Aproximadamente un centímetro en todo su control. Voy a cortar un cuadrado solamente para hacer un ejemplo. Y como aproximadamente tendría que ir en la parte interna. Para que cubra cuando vaya la foto. Y no se maldobre. Ahora, ya le he puesto el acetato en la parte del medio. Bueno, ha quedado suavecito. Y he elegido un feltro brillante. Vamos funcionando para que se ataque bien todo. Y he elegido los pétalos de la rosa según el molde en foal negro. Para que den un resalto. Entonces las flores serán en las pétalos de la rosa, perdón, serán en este diseño que va a ser de esta forma. Recordando que es vintage, ¿no? Lo vamos pegando. Yo uso como siempre el PBA. He usado un pedacito de scotch, pero no es necesario porque cuando está la goma interna, el cuadrado del cetato, del plástico, se ataca. Y es que de eso no hay ni un problema. Pensé que debería de usar un poquito de scotch. No. Lo voy poniéndole los pétalos y lo vamos decorando. Al final, lo vamos a decorar con lentejuelas o con gemas, perlas. Porque recuerden que es un portarretrato, una carterita vintage. Tiene que ser muy coquetón. Bien. Yo voy pegándole los pétalos. Y la queda muy, muy bonito. Diviértanse combinando los colores. El tipo de feltro que puedan encontrar. Quizás pueden encontrar de otra variedad. O quizás lo quieren hacer, tipo navidad. O quizás lo quieren hacer, tipo navidad. Con estampado de navidad, presionamos un poquito para que se suje. Sujete bien. Y lo voy a acercar para que lo puedan ver. Hermoso, ¿verdad? Bien, dejamos secar y seguimos con los otros. Bien. Ya están terminaditas. Bueno. 90%. 90%. Les he puesto igualmente una rosa de foal. He encontrado feltro, imitación, tigre, leopardo. Para hacerlo variado. Aquí está ya. Para que pongan la foto. Igualmente. Otro. Y aquí. La bolsilla de mano. Aquí he combinado feltro brillante y foal. Y bueno. Y esto que ya lo habían visto en primero. Ahora, lo que vamos a decorar es que tengan gemas o lentejuelas grandes. En verlas. Yo tengo aquí estas. Tengo también estas grandes. Lo voy a poner aquí para que se pueda ver. Después tengo estas brillantes. Que son tipo... Tipo mi... Mi diamantito. Algo por allí. Después tengo... Mi... En perla. Bien. Creo que tengo aguas bastante y suficiente para... ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos a decorar! Y bien, amigos. Tengo todas las carteritas... ¡Uy! Hermosas. Voy a mostrárselas. Aquí está. Súper brillantes. Y con la fotito que va a ir acá atrás. ¡Oh! Va a ser un buen regalo. Aquí está el oro. Que le he puesto las perlas doradas. Que son dorado. Oro viejo queda como... Bien. He tomado las perlitas color gris. Y aquí también igualmente son las gemas doradas. En la carterita aquí he combinado amarillo dorado y gemas doradas. Y por último, aquí en el negro he combinado dorado, un color negro y rojo. ¡Hermosísimas! Listas para regalar. Espero les haya gustado... La idea de hoy. Como siempre, los patterns lo encuentran en mi tienda digital. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por su visita y no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise de un nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Gracias!